Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, junto a las Fuerzas Armadas de Honduras, desarrollan en el periodo del 12 al 26 de junio de 2023, la Operación Coordinada Sandino Morazán, con el objetivo de hacer frente a las actividades delincuenciales que tratan de incidir en zonas fronterizas de ambos países. Para esta misión, el Ejército de Nicaragua ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios que son empleados para mantener altos niveles de seguridad y que nuestra población desarrolle sus actividades en un ambiente de tranquilidad y estabilidad. A raíz de que se construyó una unidad militar del Ejército de Nicaragua, nosotros comenzamos a sentirnos más seguros por el trabajo que realiza el Ejército. Un trabajo efectivo y la seguridad. Nosotros como productores, porque está el Ejército ya en nuestro municipio, el que nos visita, nuestras comunidades, nuestras fincas. Con que el Ejército está patrullando por aquí, imagino, yo lo veo pasar por esa montaña. Entonces ya los productores aquí se sienten contentos y seguros, porque lo están cuidando nuestra producción, el ganadito, y así pues que se metan de otro país a creer el Cerdán. Yo siento una tranquilidad cuando yo miro pasar el Ejército. Sí, yo me siento seguro y mi familia también, porque yo duermo tranquilo. No hay, como le dijera, pensamientos de que van a venir aquí a la casa. Tal vez yo soy pobre, pero como ellos son así, que tal vez ya le miran que uno tiene unas cositas, ya vienen por eso. Pero no, yo me siento tranquilo porque ellos andan reguardeciéndonos acá. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.